Bienvenidos al fantástico mundo de la estadística inferencial. La estadística inferencial es muy útil y muy necesaria. Se pueden hacer estudios de investigación y mediante muestras nosotros podemos obtener conclusiones generales acerca de los valores estadísticos de la población, denominados parámetros, partiendo de valores estimados a través de las muestras. Dentro de la inferencia estadística estos términos son muy importantes. Población, ¿qué es una población? Es el conjunto de elementos que presenta la característica del estudio, puede ser finita o infinita. ¿Una población finita qué es? Cuando se cuenta con el listado de todos los elementos de la población. Ejemplo, vamos a hacer un estudio en una universidad, entonces nosotros contamos con los listados de todos los estudiantes. Una población infinita es cuando no se cuenta con los listados de los elementos. Ejemplo, vamos a hacer una investigación en un centro comercial, ¿verdad? Entonces allí no conocemos los nombres de las personas que están en el centro comercial. Y el otro término importante es muestra, ¿qué es una muestra? Es el conjunto de elementos representativos de la población. Bueno, entonces lo que nosotros vemos es que la estadística inferencial trabaja con muestras. Entonces vamos a ver cómo se calcula una muestra. Ahora, veamos las fórmulas. Para calcular un tamaño de muestra tenemos que tener en cuenta cuatro aspectos. Si la población es finita o infinita y si la variable es cuantitativa o cualitativa. ¿Qué es una variable cuantitativa? Es aquella que se puede medir. ¿Y qué es la variable cualitativa? Aquella que se puede contar. Muy bien, entonces dependiendo de estos aspectos podemos nosotros determinar nuestro tamaño de muestra. Veamos las fórmulas. Para calcular el tamaño de muestra en una población finita con variable cuantitativa, entonces tenemos que tener en cuenta los siguientes términos. N igual a Z al cuadrado por S al cuadrado por N sobre N por E al cuadrado más Z al cuadrado por S al cuadrado. Vamos a ver qué significa cada término. Entonces, tenemos que Z al cuadrado es el nivel de confianza. Este nivel de confianza es como el grado de certeza de que nuestros resultados obtenidos a través de la muestra son muy cercanos a de los datos obtenidos por población. S al cuadrado es la varianza poblacional. ¿Cómo se calcula esa varianza poblacional? Entonces se puede obtener a través de tres formas. Primero, entonces podemos tenerla por estudios anteriores y similares a los que estamos realizando. O también a través de una muestra piloto, la podemos calcular. O en otros casos, el investigador tiene mucha experiencia en el tema y él puede establecer esa varianza. Y N mayúscula es el tamaño de la población. Fíjense que como es una población finita, ahí conocemos el total de la población. Sobre, entonces el N mayúscula que es la población, M es el error de muestreo. Y ese error de muestreo, ¿cómo se puede calcular? Entonces, el error de muestreo se calcula con un porcentaje, generalmente 5% de la media arimética obtenida en una encuesta piloto. Aquí tenemos un ejemplo. Se realizó una encuesta de 50 estudiantes para determinar la varianza y el promedio de edad. Fue de 23.6 años. Entonces, el error será 0.05 multiplicado por 23.6 igual a 1.18. Entonces, aquí obtenemos nuestro error de muestreo. Muy bien. Y luego, más Z al cuadrado, que es el nivel de confianza. Ese Z, ¿dónde lo podemos obtener? Lo podemos obtener a través de la tabla de la distribución normal. Entonces, nosotros decimos nivel de confianza, ejemplo, 95%. En la tabla, este valor será igual a 1.96. Finalmente, dice acá S al cuadrado, que es la varianza. Muy bien. Al frente, observamos la fórmula para el tamaño de muestra cuando nuestra variable es cualitativa y una población finita. Entonces, aquí lo único que cambia es la varianza y el error de muestreo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos varianza para una variable cualitativa es P por Q. Entonces, esto se calcula de acuerdo, digamos, también a una muestra piloto. Y P, ¿qué es? La proporción que tiene la característica y Q es 1 menos P. Entonces, recuerden que para una variable cualitativa, aquí tomamos eso, son proporciones. No tomamos una medida, sino es la proporción. Y el error, el error se calcula. Podemos tomar un margen de error entre 0.03 y 0.10. Este es el error máximo, a mi sirve, en una variable cualitativa. Generalmente, en las encuestas de opinión, utilizan el 0.07, o sea, el 7%. Bueno, en otros casos, si nos es difícil calcular la varianza mediante un estudio piloto, podemos hacerlo tomando la varianza teórica, que se obtiene de multiplicar 0.5 por 0.5 es igual a 0.25. Que también muchos investigadores utilizan esta varianza cuando la variable es cualitativa y la proporción pinta. Aquí tenemos unos ejemplos. El primero, el cálculo de tamaño de muestra con un error relativo del 4%. Entonces, aquí observamos los cálculos, digamos, el reemplazamiento de los valores. Aquí tenemos que Z igual a 1.96 se eleva al cuadrado por la población que son 738.985 personas. Es una población muy grande. Y la varianza 0.5 por 0.5, que es la varianza teórica de la cual les había hablado, sobre 0.04, que es el error que hemos establecido, al cuadrado por la población 738.985, más 1.96 al cuadrado por la varianza 0.5 por 0.5. La reemplaza, ya haciendo los cálculos, nos da aquí abajo, que nos da un tamaño de muestra de 600 personas. Entonces, piensen ustedes, una población tan grande nos da una muestra muy pequeña. Aquí tenemos otro ejemplo donde se estima la media poblacional. La media poblacional es un parámetro, es lo que llamamos parámetro. Con un error del 5%, un nivel de confianza del 95% y varianza del 0.01%. Entonces, aquí tenemos diferentes tamaños de población. N igual a 50, N mayúscula, ¿no? Que es la diferencia con el tamaño de la muestra que se simboliza por N minúscula. N igual a 100, N igual a 1.000, N igual a 10.000, a 100.000 y a 1.000. Al centro observamos, entonces, cuando reemplazamos, podemos hacerlo a través de una DC. Entonces, podemos reemplazar los valores y obtenemos los tamaños de muestra. Fíjense ustedes que con una población de 50 personas, tenemos un tamaño de muestra de 38, casi igual al de la población. De 100, tenemos un tamaño de muestra de 61, de 1.000, de 133, de 10.000, de 151, de 100.000, de 153 y de 1.000.000, de 154. Entre más aumentemos nuestra población, nuestra muestra va a ser, fíjense que va a ser muy parecida. Y que la muestra es muy importante porque nos disminuye los costos, nos reduce el tiempo para hacer una investigación y se dice que los resultados obtenidos a través de la muestra son casi iguales como si tomáramos a todos los datos de la población. Gracias.